Bueno, os quería hacer este vídeo porque me parece un tema muy serio, quería dejar bien claras las cosas para que no haya ninguna duda. Me he enterado de que Javier Castillo va diciendo por ahí que yo le he pedido disculpas por mi vídeo y que además él me ha intentado entender, me dio entender, eso no es cierto. Yo en ningún momento he pedido disculpas, puesto que no he hecho nada en ese vídeo. Lo que he dicho es que siento que Vero haya pasado por esas situaciones, pero yo por mi vídeo no he pedido disculpas. Sé que van diciendo que dicen que es un ogro y él dice que van diciendo que es un ogro. Y él me ha mandado una respuesta a mi Instagram después de ver mi vídeo diciendo enhorabuena una foto de Vero llorando cuya foto subió Verónica. Es una foto pública porque la subió unos días antes a su cuenta y estarás orgullosa. Yo como seguidora de los coquetes me sentía muy decepcionada y muy triste y creo que dando mi opinión sin faltar respeto a nadie puedo hacer lo que quiera y expresarme como quiera.